El mes de febrero arrancó también manchado de sangre. En el día de ayer jueves, 1 de febrero, tres atentados sicariales se presentaron en distintos sectores de la ciudad. Olaya, Sector La Magdalena, Chiquinquirá y otro en el sector de Ronda Real. En uno de esos hechos murió Edinson José Mendivil Castro de 19 años. Al joven conocido entre sus amigos y allegados como El Paco, le dispararon a las 8 de la noche de ayer jueves en el barrio Olaya Herrera, Sector La Magdalena. Versiones de testigos indican que la víctima dialogaba en esos momentos en una esquina cercana a su casa cuando aparecieron dos hombres en moto y uno de ellos, el parrillero, le disparó a quemar ropa y sin mediar palabras. Casi a la misma hora, sicarios en moto balearon a un hombre que estaba dentro de un carro cerca el barrio Santa Lucía, Sector Ronda Real. Tal parece que la víctima pudo conducir el vehículo y trasladarse a una clínica para recibir atención médica. Sobre este hecho, la policía metropolitana aún no ha revelado detalles. En Chiquiquirá también se escucharon las balas a altas horas de la noche de ayer jueves. Al parecer, un hombre fue el oxiso en este hecho de sangre. La policía tampoco se ha pronunciado sobre este hecho. Estos tres atentados sicariales ocurren luego de la racha violenta que dejó enero con 35 homicidios.